Música Mira, Richard, tengo que decirte que en el momento de la cruz tan duro, horroroso, bueno, horroroso, pero también fantástico, por el amor de Jesús. Eso, eso sí. Pues en ese momento, antes de morir, Jesús se dirigió a María. Y a Juan, y le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Y quién era? Juan. Pero en Juan estábamos representados todos nosotros. Y después le dijo a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre. María. Claro. Y desde aquel día, dice la Escritura, que Juan la recibió en su casa. Juan la recibió en su casa. Qué suerte, ¿no, no, de Juan? Sí, mucha suerte la de Juan, claro que sí. ¿Y allá qué hacían? Pues yo imagino que María le contaría tantas cosas de Jesús. ¡Hala! Y Juan atendería siempre. Yo quiero saber de Jesús. Claro, todos queremos saber de Jesús. Le podemos preguntar a María. Claro, ella sabe más que nadie. Ella sabe más que nadie. Pues mira, lo que es muy importante es que te des cuenta de que Jesús nos da María a todos nosotros. Y nos está diciendo, poned a María en vuestra vida y todo irá súper bien. ¡Súper bien! ¡Hasta otra!